Porque mi vida es esto, las luces, las cámaras y la gente que mira en la escuela Cuando quieras el orden mil estoy lista para dormir Haciendo camas sin chanas me he hecho a dormir Sueños de pesadillas que me hablan de mí, de toda mi libertad Cancelando todos los planes, escribo pa' mí finales de principios que me dicen que sí, que sí, que voy a ir hasta allí No me digas que lo sientes porque sé que siempre mientes y yo ya no te quiero oír ¿Y qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal ¿Qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal Verdad, que aburrido es lo normal Y ya, me he cansado de actuar Y tú, tan fan de la realidad Si tú, o tú Verdad, que es más guay imaginar Y ya, todo empieza a ser total Y tú, tú eres otra fe o un fatal Si tú, o tú No me digas que lo sientes porque sé que siempre mientes y yo ya no te quiero oír ¿Qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal ¿Y qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal ¿Qué más os da si me apetece bailar? Si soy una fe o un fatal, que sigo ánimo de libertad ¿Qué más os da, qué más os da, qué más os da, qué más os da, qué más os da ¿Qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal ¿Qué más os da si me pido otro lugar? Si soy una fe o un fatal, que aburrido es lo normal ¿Qué más os da si me pido otro lugar?